Brigitte Bardot se ha ganado con creces la etiqueta de Sex Symbol. Su rostro aniñado y su cuerpo de mujer fatal se convirtieron en fantasía. Pero es su personalidad fuera de lo común la que le da un aura especial. Con una sensualidad a flor de piel y un espíritu libre, la actriz francesa que cumple 80 años este domingo es un mito mundial que sigue inspirando a los creadores. Fue el ídolo de toda una generación de mujeres, perseguida por paparazzis. Bob Dylan le dedicó su primera canción y John Lennon reconoció que tomó el SD para calmar sus nervios antes de una cita con ella. Quedan para el recuerdo escenas como su apasionado baile de mambo en el film Y Dios creó a la mujer. Bardot también ha dedicado parte de su vida a la defensa de los animales. Aunque su acercamiento a la extrema derecha y sus declaraciones sobre los homosexuales, la inmigración o los musulmanes, le valieron cinco condenas por incitación al odio racial. Queda claro que Brigitte Bardot con sus luces y sombras sigue siendo una entre un millón.